Esto no es sorpresa y media, pero podría serlo tranquilamente. Tenemos una sorpresa. Sontame ya, Bray. Ya te lo cuento. Se convierte en Mavi Wells. Mariana Bray. ¿Vos serías Julián Weich, mi amor? Te cuento, Angela. La media sorpresa viene ahora. Porque Lam trae suerte. Ya somos los padrines. Ya somos los padrines. Imagínate, la noticia que tengo para darte. A ver. Me lleva una información exclusiva y estoy en condiciones de confirmarla. Que, excepto que vos digas que no, que creo que vas a decir un sí enorme. O sea, es buena la oferta que va a recibir. Una oferta laboral. Ay, ay, ay. Muy interesante, muy requerida. No es joda esto, es cierto. No, 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 es 100%. ¿Es cierto? Efectivo. Es más, me pidieron tu teléfono. Ay, ya. ¿Ya se lo diste? ¿Ya está? ¿Un empresario? Un empresario. ¿Musical? ¿Pero quiere salir con ello o quiere trabajar? No, 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 no. Para trabajar, para trabajar. Muy alejado de eso. Todo limpio. Por lo menos me pidió el teléfono para algo laboral después, pero entiendo que tiene que ver con eso. Consulta, ¿tenemos que pedir un 10% nosotros? No, yo no le voy a pedir más. ¿Un intermediario? No, ella es nuestra Andrea Rincón. No, no, digo. O sea, lo que more Andrea Rincón viene todo de la mitad para acá. No, como hacen otros conductores que sacan un vuelto de todo. No, no. No es el caso de este, yo no lo haría, y sé que vos tampoco. Ahora, Marian, el productor, ¿es musical y teatral? Es un productor... ¿Integral? Grosso. ¿Produjo cosas grosas? ¿Famoso? ¡Guau! Sí, sí, esto que tiene para Ángela ahora... ¿Nacional o internacional? Ya lo hizo... ¿Ya lo hizo quién? No, nacional. Va a ser para algo nacional. Es para algo nacional. En principio nacional, después puede crecer, ¿eh? Ojo, porque... Ya se está agarrando los pelos, no puede más. A ver qué larga que la están haciendo. Digámoselo, digámoselo. ¿Para qué la quieren a Ángela Leyva? Te estás convocada y te va a sonar el teléfono en cualquier momento de hoy en adelante para ser parte de las... ¡Elegidas! ¡Ay, para Joder a la Priscila! Al Colón, Ángela Leyva, Al Colón. Ángela, 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 Ángela. ¿Te gusta? ¿Lam trae suerte? ¡Lam! No, me muero. ¡Lam! ¿Cómo ves a hacer de vuelta? Y tengo un dato más. Sí, echárame a Valeria Lynch. No, 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 no. ¡Qué tremendo lo de Valeria y Patricia! Sí, es capítulo aparte. Te van a oír todas ahora, Patricia, Valeria y todo. Sí, la princesita. Un dato más. ¿Estás Karina? No solo vas a estar convocada vos, sino que ya está convocada Karina, la princesita. Me encanta, me encanta. ¡Bien! Guardame dos entradas, Avelino, que lo quiero dar. ¿Cuánto será esto? ¿En 2025? No creo que Karina se baje. ¿En 2025? Karina ya confirmó, ¿eh? Ah, ya confirmó. Me cuentan que Karina ya confirmó y sería... ¿Cantaste ya en el Colón, Ángela? No, ¿no? ¿O sí? No. No, nunca. No, no canté en el Colón todavía. ¿Fuiste alguna vez al Colón? No, no lo conozco. Es un teatro... ¡Ay, qué lindo! Es un teatro hermoso, con una acústica, obviamente, perfecta. No es una novedad lo que te estoy diciendo. Y te va a quedar genial. Sí, ya tenemos. Excelente. No, como anillo al dedo. Me encanta que llegues al Colón también. Qué bueno. Querida Ángela. Gracias. Mis padrines. Los padrines. Los padrines. Y aparte... Conseguime un palco, querida. Sí. Mínimo. Mínimo.